Lo que nosotros queremos es desarrollar en Chile el modelo de Islandia. Islandia es el país que ha tenido más éxito en el mundo en la reducción de la droga y el alcohol en los jóvenes. Hace 20 años atrás, cuando tú partías en Islandia, tú hacías una encuesta a los jóvenes y le preguntabas quiénes se han emborrachado en el último mes, y el 48% decía sí. Hoy día ese resultado es 5%, eso es una baja sorprendente. Conversamos estos temas que la verdad nos interesan bastante a ambos, y producto de esto hemos acordado un trabajo de equipo, en primer lugar, que es lo que hemos llamado nosotros psicosocial. La idea es poder ir trabajando un tema psicosocial con la comunidad, con la gente, con las personas, con las mamás, con los papás, con los jóvenes. Nosotros estamos evaluando una ordenanza que se pueda hacer previa a consulta ciudadana, sin duda, que la ciudadanía, por lo menos en la comuna Kirpue se pronuncie, para poder aplicar esta ordenanza, ver todos los mecanismos también formales y legales sobre el tema.